De nuevo por ustedes frente a sus televisores, sus amigos de PESPAURO para invitarlos a que vengan y nos visiten, tenemos las mejores especiales, Arturo. Claro que sí y próximamente vamos a estar en el sur de Phoenix, más cerquita de su casa, es una sorpresa porque ustedes lo están haciendo crecer, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias.